¡Buenos chavales! ¿Qué ha dado? ¿Cómo vamos charleteros? Aquí estamos, ¿eh? ¡Yeah! Pasan los días, pasan las semanas, todos relajaditos aquí. Venga va, que se va uniendo aquí gente, se va uniendo, se va uniendo gente. Y ya sabéis, ayer, ayer no pude anunciar en el último vídeo, en el live que hicimos, no pude anunciar concretamente a la persona que tenía hoy, porque no lo tenía del todo cerrado. Y al final lo hemos cerrado. No porque no tenga disponibilidad ni porque no quiera. No, no, no. Por dejadez mía. Por dejadez mía. ¿De acuerdo? Así que hoy, mirad, os voy a explicar una cosa. A los españoles, en general, me voy a poner así bastante hoy filosófico. Vamos de sobraos. Somos unos sobrados. Y es verdad. En el deporte somos sobraos. Vamos llenos. Tenemos la barriga llena. Abundante. No nos falta de nada. Y como no nos falta de nada, desmerecemos a lo que tenemos. ¿Pilláis el concepto? Pues eso. Como vamos de sobrados, pues eso. El desconfinamiento está siendo como es. Que te vas a los sitios y en las terrazas la gente ya está de sobrada, de sobrada, porque se piensan que no lo van a pillar. Y lo van a pillar y nos van a volver a cerrar. Así que respeto, por favor. Respeto, respeto. Y en el deporte, y en el deporte, ahora os lo explico, pasa lo mismo. Vamos de sobradísimos. ¿Por qué? Fijaros, os voy a poner un ejemplo que hoy va relacionado con el invitado que tenemos hoy. Que tenemos a Abel Mustieles. Un fenómeno, un fenómeno. Pero es que de fenómenos por las charletas han pasado un montón. Y los desmerecemos a todos. Fijaros, el deporte del trial fue inventado en España por el padre de Ot Pi, el señor Pi, que inventó, viniendo de Montesa, inventó las Monti. Bueno, pues imaginaos los americanos y si llegan a inventar lo que es el trial. O sea, habría programas de televisión abriendo con trialeros. Pues no. Nosotros, como vamos de sobrados, pues lo desmerecemos el trial. Otra cosa que vamos de sobrados, los campeones que tenemos. Tenemos a Ot Pi, con el récord de campeonatos del mundo ganados. 12, 12 campeonatos del mundo. Que fue el pionero. Inventaron el deporte, inventaron las bicis, lo inventaron todo aquí, en España, aquí, donde vamos de sobrados. Luego han venido campeonísimos como César Cañas. César Cañas también, a tope. El tío creo que tenía 11 campeonatos del mundo. Benito Ross, 10 campeonatos del mundo. Comas, 8 campeonatos del mundo. Pero es que el que menos es Abel Mustieles. Abel Mustieles con 4 campeonatos del mundo y así de sobrados vamos por el mundo. ¿Qué os parece? Pues vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él y vamos a darle mérito al trial. Porque encima está la Federación Española y siempre son como los de allí, los de la Federación Española, los de ciclismo. Son ciclistas pero no lo son, pero que sí, que no, que no sé cuántos. Y los demerecemos todos, siempre. ¿Y qué pasa? Que en todos los campeonatos del mundo que he ido yo, con la Selección Española, resulta que los que volvían siempre a España con chapa eran los de trial. ¿Eh? Pues culpa mía también. Por no darle valor a todos los trialeros que hemos tenido en la Selección Española y que a veces los veíamos como que los olvidados del ciclismo. Pues vamos a hablar hoy con uno de estos, que es que encima, no es que se quedó en ganar campeonatos del mundo, sino que encima ha creado marca de bicis. Encima. Y ahí vamos a hablar con Abel Mustieles. Fijaos, ya tengo por aquí la inicio. Hola, que me explique, que me explique. A mí me flipa, ¿eh? Ya veré, yo tenía una bici de trial. Yo he tenido una bici de trial. Ya no la tengo. Pero míralo, míralo. Aquí, tío. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Qué depresión, nada más entras. Flipas, ¿no? Aquí vendiendo la moto a tope, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, tienes toda tu razón. La verdad que en trial sí hemos sido un poco olvidados. Pero bueno, no por ello lo hace menos especial. También, ¿no? No, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, porque además, bueno, yo siempre he hablado que la bicicleta está mucho más presente en nuestras vidas de lo que nos pensamos. Por ejemplo, abres un garaje y siempre tienes una pelota de fútbol y una bicicleta. En este caso, la más popular viene a ser la bici de montaña. Pero es verdad que en edades muy... Cuando eres pequeñito y edades muy iniciales, pues hay una bicicleta de trial. Mucha gente ha tenido bicicletas de trial, ¿eh? Sí, bueno, claro, si miráramos el porcentaje es muy bajo. Pero hay mucha gente que lo ha tenido y mucha gente que yo creo que la sigue teniendo y le funciona realmente. Porque el trial, tú sabes bien, el trial es un deporte que es muy difícil y probablemente sea la clave del fracaso que ha tenido. Pero es un deporte que ayuda, en mi opinión, y seguro que en la tuya también, mogollón a cualquier disciplina de las dos ruedas. Nosotros, yo creo que aporta mucho tanto a un biker como tú, como uno de carretera, como a un Tony Bo, que Tony Bo viene de la vida. Sí, sí, correcto, correcto. ¿Sabes? Entonces, yo creo que da mucha habilidad, mucha destreza para muchas cosas. Pero bueno, es muy difícil y somos muy frikis los que hacemos trial. No, bueno, bueno. Y seguirá siendo... Seguirá siendo minoritario. Lo estás diciendo bien porque una cosa es la alta competición, que ahí te tienes que volver un friki, incluso en cualquier competición. Sí, el peso y tal. Y otra cosa, una cosa que he dicho muy interesante, que yo coincido completamente contigo, que muchas veces se montan escuelas de ciclismo y realmente están como muy centradas en la bici de carretera o en la bici de montaña. Y al final, yo creo que las escuelas de ciclismo, la primera bicicleta que tendría que tocar un niño en una escuela de ciclismo sería, tendría que ser la de trial. Uno, porque puedes tener a los chavales en un recinto cerradito, pero es que no hace falta un recinto porque al final, al final del trial, con una bici de trial más o menos bien, no hace falta que sea tope de gama. Sí, bien, básica. Una bici básica. Y una lata de Coca-Cola, puedes hacer malabarismo. Es verdad, es verdad. Barbaridades, sí, sí. O sea, barbaridades. Las posibilidades en el garaje de tu cosa son infinitas, son una bici de trial, la verdad que sí. Y es que yo esto me lo he demostrado a mí mismo, porque aquí en Caspe, yo vivo en un pueblo muy pequeñito, 8.000 habitantes, 10.000, depende de la temporada, hay un club de bici de montaña. Y varios años hemos hecho cursillos en los que... Yo vivo un poco de monitor, para hacer trialeras, ¿no? Y no te puedes llegar... Bueno, tú sí que te lo imaginas, pero ellos alucinaban de lo que aprendían en un día haciendo trial, que me paraban por la calle para agradecérmelo a los tiempos. Sí, sí, sí. ¡Hostia, a ver! Menos mal, el culo atrás, sí. Yo decía, joder. Cosas muy básicas que no sabían. El típico bunny hop, el típico subir de una acera de lado, cualquier recurso, cualquier recurso, la bicicleta montaña, la bicicleta carretera, la bicicleta descenso, el básico, el básico sale del trial. Por eso yo te digo lo de en escuelas super... Yo creo, yo pondría obligatorio tener una bicicleta de trial, entre comillas, porque al final tienes el recinto cerrado, los tienes en tres metros cuadrados, puedes hacer una clase de formación y de adquirir habilidades es super fácil. Y encima, no necesitas salir a la carretera, no necesitas salir al monte, que en edades muy pequeñitos, de chavalillos, de cuatro, bueno, cuatro añitos no, pero cinco, seis, siete, ocho años, cuando empiezan ya a moverse con la bici, no tienen la fuerza para hacer tres kilómetros en la montaña o no tienen la fuerza para ir a la carretera y ahí lo tienes todo reducido. Bien, ¿eh? Vamos, mira, oye, sería... ¿Has puesto tú...? Sí, no, 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 y es verdad, o sea, sería incluso una manera de ayudar al trial a un poco despegar, porque sería quedarse ahí, o sea, sería como una cosa de iniciación y que haya un complemento para la bici de verdad, bueno, la bici montaña o carretera hay que nacer. Y luego sí que ya está, el que quiera hacer trial de verdad, pues yo me acuerdo cuando era pequeño que me costó muchísimos años disfrutar de la bici. Y no, o sea, no... Yo no engaño a la gente de decir, no, que el trial es guapísimo y al minuto uno te va a encantar. No, la verdad es que no. O sea, a mí el trial me ha aportado una sensación que no me ha aportado nada más, pero reconozco que me ha costado muchísimos años poder encontrar la sensación y disfrutarlo. Claro, luego ya está, nivel friki o nivel ninja, que ya es... Pues bueno, como en todos los deportes. Pero hasta que llegas a disfrutar de la bici de trial, es que es muy frustrante. Bueno, lo que es frustrante es iniciarte en el trial y tener internet. Porque claro, ves los vídeos de YouTube de internet y claro, tú te ves tú mismo con la lata de Coca-Cola y el bordillo y has pinchado tres veces la bici de atrás y entonces es frustrante. Pero claro, en la época que no existía YouTube o los grandes vídeos de grandes conocidos, que luego hablaremos, luego hablaremos de esta vertiente del trial, como más comercial entre comidas. Pero claro, si en la época, pues el hecho solo de subir a un bordillo y subir y caer con la rueda de atrás y seguir con la rueda de atrás, eso te hacía disfrutar, evidentemente. Sí. De coger la técnica. Sí, sí. Yo es que también empecé de muy, muy pequeño. Yo empecé con cinco años. Cinco años, ¿eh? Cinco años. Sí. O sea, mis referencias con el trial son tan antiguas y yo era tan enano que es que yo tardé en disfrutar, claro. Yo no tenía fuerza para nada. Yo estuve toda la tarde para subir un palé cuando empecé. Claro. La gente que inicia, pues a lo mejor con 12, 13, ya disfruta mucho más rápido. Y ahora, yo empecé solo en Casper. Mi padre era un friki y la moto de trial, pues bueno, la gente ahora en muchísimas escuelas por todos los lados y bueno, y el YouTube, el YouTube es como, no quiero mirar lo que hacen estos tíos, pero en parte te ayuda, ¿no? Claro, claro. Te inspira. Te inspira. Te inspira. Te inspira. Puedes fijarte en alguien. Yo, yo cuando era pequeño veía a Benito en las revistas y... Una foto. Una foto y te imaginabas el movimiento. Sí. Y comentaba cosas con el camino que se han quedado y otras que no. Y los chavales ahora, vamos, es que hacen unas técnicas alucinantes que hace 15 años, vamos, es que era impensable poder hacer. A ver, Abel, vamos a hablar de ti. Es que yo estoy interesado lo que acabas de decir, empezaste con 5 años. Entonces, Abel Mustieles viene de... Me lo acabas de decir, de familia deportista, del trial, de la bici de carretera, del trial de bici. ¿Cómo arrancó eso? ¿La influencia venía de tu padre que hacía trial? De mi padre. Sí, de mi padre. Yo vivo en Caste, que es un pueblo al lado del Cañiz, que digamos que la raíz viene de ahí. Y mi padre hacía trial en moto y se juntaba con unos amigos del Cañiz. Y en el Cañiz siempre ha habido mucha afición del trial, tanto en moto como en bici. Estaba Ángel García, que en par de descanse, que se tuvo un accidente de tráfico, porque hubiera sido un... De la época de Marco Lomer era un gran rival. O sea, que hubiera sido un... Sí, Colomer, Tarré, Colomer, Tarré... Sí, todos estos. El mundo del trial moto español es... O sea, es pionero y dominador mundial. Igual que vosotros, los de trial del de bici. Sí, sí, muy parecido, muy parecido, la verdad que sí. Y bueno, pues mi padre y vamos a amigos que los de estos tienen una bici de trial y pues claro, éramos tan pequeños y... Pues bueno, le voy a comprar una bici, una Monti a mi chico y nada, íbamos con los amigos, los padres iban con la moto y nosotros íbamos con la bici hasta que hubo una carrera cerca de aquí, nos gustó a todos, bueno, pues así empezó la cosa, familia, final de semana y bueno, y quedábamos, luego quedábamos los hijos a entrenar, bueno, nos llevábamos los padres, pero... Y así, muy poco a poco, yo hasta que empecé a competir tardé bastante, ¿eh? Sí. Sí, llevo creo 4 o 5 años en hacer alguna competición. Pero competiciones a nivel, bueno, a nivel estatal y exhibiciones. Sí. Así pequeñitas y tal. Bueno. No, exhibiciones sí, hacíamos alguna por aquí, pero no mucho. Competir, sí, la verdad es que competir ya muy todo, como en trial es fácil acceder, sabes, que no hace falta clasificarte en nada. Rápido fuimos a Nacional e incluso a los Juegos Muñeca de la Juventud también fuimos rápido. En 2001, fue a mis primeros Juegos, 2001. Imagínate. Vamos, tenía 9 o 10. 9. 9, 9, 9, 9, dice. A ver, Abel, tú tienes 28 años, o sea... Sí, ahora 29 en agosto. 29. A mí lo que siempre me ha flipado de vosotros, de los trialeros, que hemos convivido, antes lo decía, hemos convivido mucho en la selección española, entre comillas, convivido. Porque al final sí que es verdad que nos desmerecía, pero os teníamos ahí un poco olvidados y al final también es culpa mía, culpa de todos en general. Pero, como estabas ahí, como estaba, la bici de trial, como está ahí en esa franja que no se sabe, a nivel visual, como la gente, te habías dicho, ostras, esto es bici, pero no se mueve, pero es trial, es como una moto, ¿sabes? Al final, estáis en la Federación Española, os regís por el mismo reglamento, tanto antidoping, como competiciones, que Federación Internacional de Ciclismo, y con 28 años, cuatro campeonatos del mundo, bueno, del 2010 al 2017, ocho medallas mundiales. O sea, que tú has dominado el trial del 2010 al 2017, prácticamente, lo has dominado tú, entre el primero y el segundo, siempre, el primero y el segundo, siempre. Sí, la batalla eterna con Benito. Pero claro, tú venías con unos referentes que España, somos pioneros, aparte de inventar el deporte, del trial, a través de la familia Pi, Otri Pi, con su hijo que ganó 12 campeonatos del mundo, 12 campeonatos del mundo, fundadores de Monty, pero es que claro, luego viene... Claro, tú con cuatro campeonatos del mundo, eres el que menos, entre colegas. Sí, el que menos, de todos estos, sí, sí. Es verdad, porque soy el último, al menos soy el último de todos estos. Es verdad, es verdad. Sí, sí, bueno, porque claro, supongo que tu inspiración en el mundo del trial cuando empezaste fue César Cañas, quizás por... Bueno, la mía fue siempre mucho Benito, sí. Benito, la mía... O sea, mi... Benito rodea toda mi época desde... Claro, como Benito... No sé si nos está viendo, pero como es tan viejo... Nos verán, nos verán los próximos días, ya verás. Mejor. ha rodeado toda mi época, desde que era un ídolo hasta que fue un amigo, un rival, un archienemigo y ahora que somos compañeros otra vez. Entonces, mi mayor inspiración fue siempre Benito desde que era pequeño. Además, lo conocí muy rápido porque él, él, bueno, pues más o menos somos los dos de la zona norte, digamos, y íbamos relativamente juntos a varios sitios y muy rápido nos hicimos muy amigos y él siempre me ayudó con la marca Cox, que a ti no te suena, igual te suena, igual no, no sé, fue la que desmancó un poco... Ah, sí, había Monty. Bueno, luego nos explicarás un poco la historia de las ruedas, el reglamento, pero Cox es una marca francesa que fue quizás la pionera en entrar con la rueda grande y el carro. No, eso fue Monty, eso fue Monty. Pero Cox empezó la rueda grande 26, 26, 26 te refieres. Entonces sí, Cox sí, empezó Cox. Cox fue la que un poco desbancó a Monty en cuanto a innovación y demás. Monty hizo muchas innovaciones pero llega un momento que se quedó un poco obsoleto, digamos. Estancado con... Cox... Sí, estancado, estancado. O sea, hicieron mucho al principio y luego se quedaron muy estancados y Cox vino y arrasó con todo y Benito se unió a Cox, era el distribuidor nacional y me ayudó a mí. Entonces ya desde ahí empezamos la andada. Mira, pero bueno, lo que decías de los mundiales, tú fíjate, yo tengo cuatro, pero es que los diez anteriores eran de Benito. Eran de Benito, claro. Una pasada, en España hay muchos arcoerís de triatl. Claro, pero claro, hay muchos porque también es verdad que durante unos años o no sé si ahora actualmente aún se da esta circunstancia, es un poco como el boxeo. Hay como la rueda 20, la rueda 26, dos federaciones, una gestión a la otra. Claro. Benito fue el gran dominador con diez mundiales y luego en paralelo estaba Comas, ¿no? Sí, pero los mundiales de Comas sí que son de la otra federación. Son de la otra federación. Dani tiene uno de la UCI. O dos. Uno o dos de la UCI. Entonces vamos a empezar a descartar porque los de Benito eran de la UCI con rueda pequeña. La UCI gestionaba rueda pequeña. Y de élite. Y de élite. O sea, que Benito, y como yo, sabes que mucha gente también cuenta al junior y demás. Los diez de Benito son élite y los cuatro míos son élite. Yo tengo dos juniors también, pero nunca los cuento. Claro, suman, suman, suman. Y respecto a las ruedas, la UCI tiene las dos. 20 y 26 pulgadas. Tú compites con la que quieres. No es algo a lo que accedas por edad como una categoría. No. Tú compites con la que quieres. Puntúan diferente, la categoría de 20 y la categoría de 26. Hay dos mundiales, el de 20 y el de 26. Sí, sí. Y el Femina puntúan juntas pero pueden correr con la bici que quieran. Ah, mira. A ver, dentro de la misma competición que todas van con 20. Todas van con 20. pero todas las de la final van con 20. Sí. Tradicionalmente vosotros el trial español siempre ha sido de 20, ¿no? Sí. Bueno, mira, actualmente tenemos al campeón del mundo, Sergi Llongueras, en 26. O sea, que un campeón del mundo español en 26. Eso, el último no fue Dani Comas en el 2004, creo. Había sido Francia, en 26 han sido Francia los que han arrasado. ¿Y por qué? Hasta ahora que llegaron en Luis. porque Cox era más de la filosofía 26 y España a través de Monty o Megano, Megamo antiguamente que había tenido también, era de más de 20, ¿no? El trial español más de 20. Sí, Monty de hecho hizo muy pocas 26 en su vida, fue siempre 20, pero es que en España, yo como nosotros como fabricantes en España, vamos, es que vendemos con alrededor de una mano 26, es que nada, muy poca. Muy poca. En la mano no, pero muy, muy poca. España yo te diría que el 95% es 20 y en Francia casi a la inversa, casi a la inversa. O sea, cada uno tiene su mercado, ¿eh? Sí, 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 o sea, yo no, no sé por qué, de hecho, en Francia es casi como una tradición, a lo que tienen una edad que pueden acceder ya a la 26, porque como es más grande, pesa más y demás, yo creo que a los 15, 13, 14 años, se pasan a la 26, como, algunos se quedan 20, pero vamos, contados, contados, contados. Eso a nivel de usuario, luego en lo que es competición pura y dura, evidentemente en el campeonato del mundo hay franceses, suizos, España, España es el gran dominador mundial, ¿qué países son potencia mundial del trial? ¿Japón? ¿Los ingleses? ¿Tienen mucha tradición al trial también? No, pero en moto, en bici no, en bici no tanta, no tanta, no tanta, de hecho, bueno, el campeón del mundo de 26 los últimos años es inglés, y este año es Sergi, pero inglés desde hace varios, ese tío es una bestia, también tiene un inglés en 20 muy bueno, joven, en España tenemos varios que andan muy bien, seguimos teniendo, teniendo armada, pero hay un austríaco que es una bestia, el mundo en 20 es un alemán, que es otra bestia, japoneses hay muchos, pero muy buenos no hay, entonces, antes sí que era muy España en 20 y ahora está muy distribuido, la verdad que una final del mundial, tú puedes, está entre España, Inglaterra, Austria, Alemania, franceses en 20, ¿qué ves? no hay, y en 26, pues muy fácil, que si en la final pasan 6, fácil, 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 4 son franceses, pues 3, y, imagínate, pero claro, ahora tú dices actualmente, actualmente ya, luego llegaremos, pero claro, en tu gran época dominadora, los 10 de Benito, más los 10 años de dominio, también implacable tuyo, como tú bien dices, en unos principios, tu referente fue Benito, luego lo cazaste, Benito, bueno, o lo pasaste, quizás, que peleamos muchos años, vaya, yo siempre peleé con él, por eso, por eso, siempre coincidiste ya, entonces, tu gran enemigo, tu referente, pasó a ser tu enemigo, Benito Ross, tu gran enemigo, en tu carrera deportiva, Benito Ross, ahí a la pelea, a la jerga, o qué, Benito, pues lo que te digo, pasó de ser, en 2000, yo subí a élite en 2010, donde tú ganaste, correcto, donde yo gané en Monsantan, sí, que me acordaré, me acordaré siempre, fue mi primer mundial élite, y, ahí, ya hice segundo, y ganó Benito, sí, el 11, el 11, o sea, el 11, 11, 12, hice 3 segundos, hasta el 13, en Tietemarichur, que, pero vamos, muy poco, en el 14, me volvió a coger Benito, y, la novela en Noruega, y 15, 16, 17, volví a ganar yo, en los cuales, Benito en el 15, hizo tercero, en el 16, segundo, y en el 17, sí que hizo sexto, que hizo muy mal, pero siempre, ha estado Benito por ahí, siempre, o sea, mi rival en un mundial, en la salida del mundial, yo aquí, al único que miraba, era Benito, menos el último año, que ya Benito estuvo un poco más despistado, era Benito. Claro, pero, hablas de tú y Benito, pero, en estos 10 años, tenías juveniles haciendo podiums, Rafa Tibao, también metido por ahí, creo que en un europeo, hizo tercero, o un mundial, tercero así, sí, 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 no sé, Rafa, no, Rafa tuvo un europeo junior, y en élite, tiene algún podium internacional también, no sé si Copa del Mundo, o europeo, o sea, también muy bien, ahora, bueno, ahora en 26, ahí está Paul Tarrés, Selgi, o sea, que es que, sí, la verdad que en España siempre ha habido, y nacionales por equipos, o sea, mundiales por equipos, que cuenta, cuenta, bueno, como el vuestro, ¿no? Tenemos, pues, todos los años, aunque no hubiera individuales, fácil, todo, todo, ahora ya no, ahora, ahora, ahora ya no, ahora ya, ya hay que curárselo, pero, nacionales por equipos, o sea, mundiales, una pasada, bueno, espera, ahora, es que tú también a veces te desmerecen un poco, ahora hay que currárselo, antes también, pero es que, claro, es que, no, no, no tanto, no tanto, eran campeones, campeones, sí, pero, a ver, hay que ser sincero, en élite 20, en élite 26, sí, o sea, siempre hemos estado, siempre ha habido muchísima competición en todos los países, todo el mundo, los buenos iban ahí, pero en otras categorías, España, llegamos muy avanzados, en España, de pilotos jóvenes, siempre hemos sido súper, súper avanzados, y seguimos yéndolo, por lo que te digo, hay muchísimas escuelas, que en otros países no hay tanto, entonces, claro, en Junior 20, Junior 26, y Femina normalmente, pues, siempre estábamos, o sea, estaba casi como, cantonado, que iba a ganar un español, ¿sabes? Entonces, el trial español, se ha dedicado más al, ¿tú cómo lo ves? Se ha dedicado más, hablando un poco de ese trial comercial, que ha aparecido en los últimos años, que yo creo que es, es muy bueno para el trial, lo que sí que es verdad, que no se ha sabido canalizar, no se ha sabido canalizar de una manera, competitiva, y sacar provecho en el aspecto competitivo, sino que, quizás un trial muy individualista, ¿no? El caso de, de McCaskill, o, bueno, Kenny Belay, ¿no? Porque Kenny Belay ya competía, y al mismo tiempo hacía vídeos, pero, podríamos decir que, que algunos países, se han dedicado más a un trial, de performance, de rendimiento, de conseguir medalla, y otros países, se han dedicado un poco más al trial, al trial más vídeo, y creativo, y así, ¿o no? No lo diría por países, no lo diría por países, pero, sí que es cierto, que el trial en muchos sitios, se ha visto como algo de exhibición, que para mí, como deportista, joder, el trial es un deporte como todos, o sea, para mí el trial es, o sea, para nosotros, ir con el trial, era la hostia, y, o sea, era juntarnos con deportistas, a mí siempre me ha dolido mucho, que si nos viera como un poco, los payasos del circo, ¿sabes? A mí, bueno, a mí, a cualquiera que le preguntes, nos va a doler mucho, sí que el trial tiene un punto de exhibición, que encaja muy bien en muchos sitios, vale, de acuerdo, pero, no dejamos de deportistas, o sea, un trial hoy en día, se prepara, tiene una preparación física, espectacular, como cualquier deportista, o sea, no es alguien de circo, y, pero bueno, es que yo los he parado mucho, porque, se mezcla, y ayuda el trial, el, el McCasky y los estos, pues no lo sé, no lo sé, es una pregunta que me hacen mucho, y no la sé, no la sé responder, porque, eh, me parece una pasada, vaya por delante, lo que hace Dani, como, Fabio, Fabio Whitmer, ahora creo que está muy de moda, sí, me parece espectacular, me parece espectacular, yo no lo sé hacer, pero ellos tampoco saben hacer trial, entonces, eh, no, no lo sé catalogar, no me sale, catalogar no es el mismo, sí, es muy diferente, no sé si se ayuda uno a la otra o no, pero, lo que sí sé decir, es que es impresionante lo que hacen, y yo no sería capaz, en toda mi vida, vaya, eso sí lo sé, sin duda, les ha ido mucho mejor que nosotros, eso sí, es verdad, que era la pregunta, totalmente, porque, en, en, en los últimos años, pues, ha aparecido la figura, pues, de McCaskill, eh, Brunotti, que, que bueno, ya hacía trial, eh, Brunotti hacía trial, lo que pasa que luego, cogió ahí, el, el filón este comercial, de hacer trial, con la bici de carretera, con la bici de carretera, con la bici de carretera, eso viene de Martin Aston, ¿no? Sí, que viene de Martin Aston, que, que en su época, pues, con un, con un accidente, pues, se quedó en silla de ruedas, en una exhibición, pero que, él fue el pionero, en, en combinar un poco el, 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 la bici de carretera, bueno, era un poco, las tres, era las tres, a rizar un poco, sí, rizar un poco el rizo, de, de ir a buscar el, el, lo que tú dices, un poco el, el rollo de este espectáculo, no, no circo en el, en el aspecto despectivo, sino espectáculo, show, algo de impresionismo visual, y, que al final, que al final se pierde ese punto de, de, de excelencia, de excelencia de rendimiento, que, que lo que tú dices, que, que tú a lo mejor no sabes hacer el backflip encima de una pelota de estas de gimnasio, pero sí que es verdad que sabes subirte a una pared de, ahora, ahora no sé, pero tres metros de altura de una tacada, Sí, 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 sin poner un pie. Entonces, ahí, ahí se, claro, hoy en día, los jóvenes van inspirados un poco por estas figuras, ¿no? El Fabio Bigman, que utiliza una bici de montaña, pero que tiene muchos aspectos en sus vídeos de trial, pero al mismo tiempo de descenso, y, sí, Macaski, o sea que, tú serías partidario un poco de, de, de romper esa, ese hilo conductor, y ya diferenciarlo como disciplina separada, ¿no? Yo sí, yo sí, no sé cómo llamarlo, porque tampoco es BMX, ni tampoco, es, bueno, es algo, street, street trial se lo llaman, ¿no? Sí, street trial. street trial urbano, pues, bueno, bien, me valdría, pero, pero bueno, eh, soy siempre, dejadme, creo que esto es una cosa y esto es otra, y lo, y ambos, todo el mundo tiene su respeto, vamos, soy el primero, te he dicho que, que Macaski, y otros estos, me alucinan en colores todo lo que hacen, o sea, me alucina, pero, que luego está el trial de competición, que estamos nosotros, o bueno, yo, lo escuché, que, el trial, eh, el de verdad, el trial, el trial, el de verdad, el de verdad, ahí, no, bueno, en moto, en moto, en moto, que me mola, me mola, me mola, me mola, me mola, no, no, en moto hay gente, el trial, el trial de verdad, sí, 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 en moto, no sé el nombre, pero, quien gana, Tony Woh, ¿quién es Tony Woh? En rally, en rally está el, ¿cómo es el que hace el? El Sebastian Loeb, pero luego está el, el Ken Block, no, el otro, el Ken Block, que hace espectáculos de rally, pero, pero que los que corren son, Sebastian Loeb y Sordo, efectivamente, pues, para mí lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, que los dos molan, o sea, Ken Block, ¿quién le va a quitar mérito a Ken Block? Nadie, bueno, yo no me atrevería, pero luego están los de rally de verdad, que son los que compiten, ¿no? Pues estos igual. Los que van con el crono, los que van con el crono, claro, y vosotros vais con el crono y con el pie, que no podéis poner... y... Entonces, con el crono, con el pie y a la primera, y a la primera. A la primera, claro, claro, y visual, porque no os dejan entrenar las zonas, ¿no? Las zonas no se pueden entrenar vosotros. No, puedes ver. A vista y fuera. Solo a vista. Y puedes caminar por encima de ellas, sí. Sí, eso sí. Y puedes caminar. Sí, sí, sí. Vas a ver el clip que tiene y eso. Ver las zonas siempre, o sea, tú puedes ir a ver las zonas hasta... Bueno, ahora ponen horarios para ver las zonas, pero tú puedes estar... En las zonas puedes estar... Bueno, si llegas dos días antes, pues puedes verlas las veces que quieras. Ahora no, ahora hay horarios. Escucha, y yo siempre en la selección española o cuando estábamos en los campeonatos de Europa o campeonatos del mundo, yo os veía salir por la mañana con vuestra mochila y vuestra bici, que alguna vez, te tengo que confesar, en la habitación de las bicis, alguna vez os cogíamos alguna y así íbamos a la cabrilla con Mantecón, con Coloma, que yo creo que una vez te lo dije, yo había tenido una bici de trial, ¿lo sabías o no? ¿Una Scott? ¿Ah, sí? ¿No? Sí, una Scott. ¿Una Scott de trial? Bueno, imagínate, soy retro retro. En el 97, busca por internet, Scott, cuando yo corría con el equipo Scott, hice una bicicleta de trial de aluminio, súper innovadora, que duró dos temporadas de lo innovadora que era, ¿sabes? Y sí, 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 hice una bici de trial y me pedí una y la tenía y ahí aprendí a levantar ruedas, hacer, pues no sé, los saltitos típicos, con los saltitos y palante y eso. ¿A que te vino bien? Mucho, mucho, me pegamos unos espinillazos guapos, también te diré. Sí, eso sí, eso es un sirve, eso es un sirve. No, no, pero a mí me servía mucho, es más, me estoy pensando, volver a pillar otra de trial para volver a hacer ahí un poco de esto para no perder habilidad porque al final estas habilidades las adquieres de pequeño pero no son cosas que el talento se mantiene sino que tienes que ir dándole continuidad. Y luego al final durante mi carrera deportiva pues al final como siempre entrenas series y tal, te olvidas, te olvidas muchas veces a estos aspectos de volver a subir un bordillo, una escalera, un banco en el parque. Cuando eras pequeñito lo hacía mucho pero ahora no tanto. O sea que estoy pensando en volver otra vez a la bici. Pero ya te digo, tuve una bici de trial y me sirvió mucho sobre todo también para el espacio, para tener un control del espacio y del equilibrio, ¿sabes? A veces el ver la distancia, el obstáculo y eso me ayudaba mucho. Sí, y que luego haces muchísimas cosas en triaderas que no te das cuenta pero las adquieres de, bueno, del trial o del mountain bike, de todo un poco, todo une. Yo creo que hacemos muchos movimientos. Yo hago mucho mountain bike y hago muchos movimientos que gracias a la bici de trial pues los hago pues muy bien o muy mal. Yo, por ejemplo, haciendo el descenso soy nulo completamente porque me da mucho miedo correr y me da mucho miedo saltar. O sea, el trial son, seguramente un tiro de descenso no le aporte mucho el trial porque no tienen mucho que ver. O sea, el trial, la bici de descenso te aporta la suspensión, esto, esto, que yo, vamos, es que ya te digo, soy muy nulo y no creo que ayude mucho pero para nosotros yo creo que sí, que ayuda mucho. Mira, una cosa tan básica, una cosa tan básica como el golpe de riñón subiendo una trialera poco a poco, pum, 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 el golpe de riñón viene del trial. Sí. El golpecito ese de subir el escaloncito para subir la rueda atrás, eso viene del trial, que es una chorrada pero al final que es algo que lo aprendes cuando tienes de trial. Sí, 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 yo completamente de acuerdo, lo que pasa es que muchas cosas no nos damos cuenta o bueno, incluso es un poco coñazo tener que perfeccionarlas pero que sí, que sí, que a cualquier biker una bici de trial en garaje no le estorbaría nada más, no, no, además es muy fácil. Mejor que un rodillo, ¿no? Hombre, hubo un poco más pero más divertido a ver, ¿no? Un rodillo. Hombre, ahora mira, los rodillos online están bien, pero... Han salvado, han salvado, han salvado la cuarentena en el rodillo. Es una pasada pero mira, por cierto, ¿cómo ha ido la venta de bicis de trial en cuarentena? ¿Poco o qué? ¿Normal? No hay queja. No, 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 o sea, ha ido por encima de las expectativas sin coronavirus, o sea, que no, no, no acabo de entender por qué, la verdad, no acabo de entender, o sea, no sé, en España no, pero nosotros vendemos fuera de España también, pues el sesenta y pico por ciento de los negocios fuera de España y, claro, ahí no estaba la cuarentena tan, tan, tan extrema como aquí. Ah, bueno. Así que bien, muy contentos. Muy bien, vamos a ponernos en faena, va, explícame, a ver, durante, durante diez años ha sido enemigo, compañero, archienemigo que dices tú, un poco con Benito. Entonces, nosotros en la selección española hemos podido ver esa tensión que yo entiendo que ahora con la perspectiva de la retirada pues es una tensión que ha habido, que a lo mejor yo la he tenido incluso con mis rivales, la tensión de la alta competición, de intentar conseguir aquello que te haga diferenciar con él. Entonces, lo que, y bueno, durante una época, no sé bien la historia, pues estuvisteis como bastante separados, había como una barrera importante entre vosotros, pero me voy a decir más en la historia que sigue luego. Me acuerdo allá por el 2000, un campeonato de Europa, yo creo que fue en Graz, en Austria, que iniciaste una andadura, me enseñaste unos frenos, tú siempre has sido muy inquieto, me enseñaste unos frenos que se llamaban Clean, me dijiste, voy a hacer unos frenos, no sé qué, yo pensaba, este está majara del todo. Y estaba, y estaba, y estaba majara del todo. Campeón del mundo, campeón del mundo aquí, que es el referente mundial, que todas las marcas, entre comillas, podrían patrocinarlo y tal, o querrían, y el tío se quiere inventar sus propios frenos, Clean, porque el tío tiene el puntito ese de que las marcas que existían en ese momento no te ofrecían lo que tú querías, ¿no? Entonces, ahí arrancó toda la andadura con Clean, ¿qué? 2012, 2013. 13, 13 arrancó, pero es que, es que la historia, es triste, es muy triste, mi historia es que es muy triste, José, yo no, ahora no, ahora no, ahora no. Algunas historias, con tu paso con el patrocinador White Wolf, que hay un momento donde te replanteaste, ostras, esto del trial, ¿por qué me caen todos los palos allí? Fue el mismo año, fue el mismo año, White Wolf, pues todos sabéis la historia, que bueno, tú la viste un poco más cerca con Mantecón y Coloma, ¿no? Sí. Petó, aquel año, bueno, el 2013, yo gano el Mundial, que no gano solo el Mundial, todas las Copas del Mundo, el Europeo, todas las semifinales, o sea, yo no podía ganar más cosas aquel año, después de la situación, que yo, es que me destruí, me destruí físicamente, acaba el año, y acabó el año que yo le tuve que pedir dinero a mi madre para pagar al autónomo, así de triste, imagínate, imagínate, lo de White Wolf acabó en juicio, yo no tenía dinero ni para pagar el juicio, o sea, es que fue muy triste, pues mira, fue muy triste, y fue como, hay que hacer algo, hay que hacer algo, o sea, hay que hacer algo, no para rentabilizar esto, pero como para intentar cambiar un poco la situación, ya no solo mía, joder, hay que intentar cambiar un poco esta mierda, es que esto así no funciona, no vamos a ningún lado, y, como sabes, éramos, tanto mi padre como yo, muy inquietos con unos productos, una bici que te llegaba de serie en aquel entonces, yo no respetaba nada, o sea, yo respetaba el cuadro, ¿lo modificabas todo? ¿todo? Bueno, tanto yo como Benito, pero cuando era la misma historia, y, y dijimos, pues vamos a hacer nuestra película, y, fue una andadura muy, muy difícil, la andadura de Klinas era muy, muy difícil, empezó por frenos, luego llantas, luego, bueno, empezó, accesorios, sí, empezó como chulo accesorios, yo me hice unos cuadros para mí, que fue con nosotros en 2014, y hasta 2015, finales o así, nos arrancó un poco bien la cosa, con unos inicios muy difíciles como cualquier empresa, no vamos a ir de calamidades ahora, pero, pero bueno, fue un poco la situación que, fue un poco la situación que me, el camino me llevó hacia ello, y, hombre, nos hacía mucha ilusión tener nuestra propia marca, pero, si una marca, de las que había entonces, como tú dices, nos hubiera, me hubiera fichado, me hubiera aportado lo que yo necesitaba, pues seguramente no hubiera hecho nada, la marca con la que él estaba, aquel entonces estaba, yo le dije a mí, el año, después de haber creado todo el añazo que hice, le dije, mira, esto, me contrato de ahora, para el año que viene, o lo mejoramos, o, o me tendré que buscar algo, y yo no sabía que me iba a buscar, no tenía ni idea, y me dijeron que no podían, y dije, pues, pues hasta luego, y me fui, y me fui sin nada, y así empezó, así empezó el clip, la verdad. Espera, espera, creo que se está cortando un poquito, no sé si soy yo, o eres tú, pero se ha ido cortando un poquito, a ver, ¿y ahora? Ahora, ahí, está la imagen borrosa, pero, sí, sí, no, totalmente lo que decías que, que fue una andadura difícil, y que, en ese momento, por los apoyos que había, bueno, sobre todo a nivel de, de empresas, y la federación, pues que te llevó, os precipitó, al reinventarse, y a volver a, bueno, a hacer algo, para revertir, para revertir esa situación. Y no fue un camino, espera, me pongo, ¿mejor ahora? Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor. No fue un camino, pues lo que te digo, nos hacía ilusión, pero fue bastante por, bueno, pues por obligación de, hay que hacer algo, y vamos a hacerlo, y es el momento ahora, y lo hicimos, y fue muy, muy duro, yo, vamos, hasta que, hasta que conseguimos, productos decentes, proveedores decentes, y demás, pues, pues, ¿qué te voy a contar? Que tú conoces un poco más, el mundo Taiwán, y todo esto. Sí, y, bueno, si me hubieran dicho, hace seis o siete años, que ahora estaríamos como estamos, pues no me lo creo, la verdad que no me lo creo. El año de Andorra, fue el último año, que compartimos juntos, Sí, 2015, Triad y Mountain Bike, ese año, ese año, justo habíamos sacado el primer cuadro, y fue la primera bici de ese año, se rompieron muchas, que fue un, fue, bueno, fue unos inicios duros, como todos, y ahora muy bien, y entonces, Clean, que ahora mismo es una marca ya, referente en el trial, la habéis catapultado ahí, ahora mismo es la, la marca referente, diría yo, ¿no? En el mundo del trial, ha desbancado un poquito a, a, a Monty, que está un poquito perdida, pero, ¿sois el referente ahora mismo? No está bien, que lo diga yo, claro, pero, considero que sí, considero que sí, trabajamos mucho, muy duro, y con mucha ilusión, con, buscando productos nuevos, fabricamos completamente todo nosotros, o sea, no, no, nosotros, no, no, traemos ningún componente de otra marca, para montar nuestras bicis, o al menos intentamos, no ponéis, no ponéis pegatino al producto, sino que, realmente, hacéis diseño, desarrolláis y producís, desde cuadro, hasta neumáticos, llantas, todo, hacemos todo, nos faltan frenos de disco, que ahora mismo, nos lo sirve Hope, de Inglaterra, pero, es el único producto, que no hacemos bajo, con nuestro propio molde, y diseño, o sea, que, escucha, me parece curioso, que digas lo de los frenos, cuando resulta que Clean, la locura de Clean, empezó con freno, empezó con freno, empezó con freno, y que al final, haya sido lo que, primera vez, descartado, ¿no? Pero es verdad que Hope, es en el mundo del trial, es marca, marca referencia, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros, el freno que empezamos, fue de llanta, ¿sabes que llevamos frenos de llanta, de zapata? ¿HS? Correcto, ¿HS o disco? O disco, es para 20, y HS, HS la usáis más en bici grande, Muy bien, muy bien, pues yo en aquella época, llevaba la 20 con HS, pero te lo sabes muy bien, ¿eh? Bueno, claro, es que, es que, espera, es que esto se lo tengo que decir, se lo tengo que decir a la gente que está conectada, es que estos tíos, cuando van por ahí de viaje, se llevan una, 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 ¿cómo? ¿A radial? Una radial, se llevan una radial, antiguamente, yo supongo que ahora ya seréis algo más modernos, y os lleváis una radial de batería, pero antes os lleváis la radial, bueno, sí, bueno, de todo ahí, de todo ahí, y entonces, cogen la llanta, y con la radial, con disco de hierro, le hacen rayas, eso la rayan, evidentemente radial, para que la pastilla, cuando aprieta, frene, pero, o sea, te para, o sea, no, es imposible ir a rodar con una bici de esas, es solo para, para estar en estático. Sí, 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 es, bueno, tampoco te dejaríamos, una bici para ir, tú mismo bajarías de la bici, no se puede, es como una bici de pastilla, bajando una cuesta, se vuelve loco. ¿Y por qué? ¿Y por qué en rueda pequeña usáis el disco y la rueda grande el HS? El treno de pastilla clásico Magura o Hope, supongo que deben ser Magura, ¿no? A uno o no. Sí, bueno, por ejemplo, nosotros usamos la bomba, es nuestra, es clean, que fue el primer producto, bueno, le hemos hecho siete versiones más, y los bombines de abajo siguen siendo Magura, que son los que inventó en el año, no sé cuál, pues siguen siendo esos. Lo de toda la vida, lo de toda la vida. Lo de toda la vida. La pastilla aquella de colorines, transparente y tal. Exacto, la misma. Pues, ¿por qué? Porque la rueda grande, 26, tú sabes, flexa mucho. Sí. Tiene una flexión con los radios, con un disco pequeño, a no ser que lleváramos unas paelleras, de 180-200, la flexión es muy incómoda para un trialero, que tienes que estar muy estático, colgado de un sitio, ese va y ven, no te viene nada bien. Al tener mucha distancia de radio, como lo que vosotros bloqueáis el buje, la rueda aún se sigue moviendo, porque el radio aún sigue torsionando. Claro, en rueda pequeña se puede usar, porque el radio es pequeñito, y cuanto más grande la rueda, no hace el freno del todo, sino que aún continúa girando la rueda, aún teniendo el freno parado. Exacto, y bueno, y luego ya estará el tema de que una rueda tan grande, si quisiéramos que frenara, que bloqueara igual que nos bloquea la de atrás de 20, que es de 19 pulgadas, tendríamos que llevar un disco muy grande, ya sumas peso, ya sumas de todo. Entonces, las pastillas, freno de HS, pues bueno, con las llantas que hacemos ahora, las bombas que hay ahora y demás, frenan muy, muy bien. A ver, es un poco un freno antiguo, pero frenaba espectacularmente bien. Yo, por ejemplo, en la 20... Y no se ha conseguido mejorarlo a través, bueno, se podría hacer por lo que tú dices, incrementando peso, evidentemente. Sí, un disco, sí, hemos probado cosas, hemos probado discos perimetrales, nosotros, prototipos, hemos hecho de todo, pero al final... ¿Qué es un disco? ¿Qué es un disco? Ah, ¿perimetral alrededor de la llanta? En la llanta. Hicimos un disco en una llanta, remachado, con una pinza, una locura de... No funcionó, no funcionó. No, que no, que no. No es viable. Un artefacto, un artefacto. Bueno, bueno, ahí está. Y al final, muchas cosas dices, ¿por qué la cambias si funciona? Pues esto es una de esas. Es una de esas. Y bueno, es muy trialero, es que es un freno muy trialero. Ya te digo, impactando con la delante, dos tiempos que hacemos, todo eso, la flexión es que está prohibidísima. Entonces, la gran mayoría de pilotos en 20, ahora, del top 20, te diría, usamos HDS adelante y disco atrás. O sea, incluso en la rueda de 20, esa flexión, pues, molesta. Entonces, aparte pesa. Entonces, llevamos HDS adelante y disco atrás. Llevamos unos engendros... HDS adelante. Qué curioso. Y disco atrás. Y lo que tú dices de la doble flexión, que dices que está prohibidísimo, ¿eso qué es? ¿Por reglamento? ¿O qué es el movimiento? No, 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 que nos flexe tanto los radios. Ah, vale, vale. Ahora el trial es muy extremo. Muchas picadas, muchos rebotes, colgados de una pared. Sí, sí, sí. Ese mínimo movimiento molesta mucho. Entonces, por eso, casi todo el mundo va con HDS. A ver, yo, por ejemplo, recomiendo doble disco, ¿eh? Para un piloto no top. Para lo básico, sí. Suficiente. Doble disco forever. Hay más que suficiente. Porque, claro, el HDS tiene mucho mantenimiento, gasta mucha más pastilla. Purgar, hay que purgar los frenos muy, muy, muy mucho, porque, vamos, los frenos de HDS van con encima, que esto no sé si lo sabe la gente. Nosotros, en vez de ir con aceite mineral, que es lo que suele llevar, le ponemos agua o anticongelante porque tiene mejor tacto, ¿sabes? A ver, explícame eso. Eso no sabía. Frenos con agua. Frenos con agua. O sea, yo he visto frenos congelados que no iban. Si hacía mucho frío, no iban los frenos. Claro, si hace frío, no frío. Y, y bueno, lo bueno es que si hace calor, bueno, si hace calor, no dilata mucho. Si hace calor. Con el aceite sí que dilata, el freno, pero con agua... No, 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 nunca generamos tanto calor como vosotros en un freno. Claro, nosotros no podemos llevarlo porque, porque se calentaría el agua y sería una movida. Qué bueno. Mira, aquí, por aquí pone Paul Tarrés, agua destilada. Paul Tarrés. Ojo, agua destilada. Agua destilada. Encima el tío, ponle bichillo. Sí, pero Paul Tarrés, Paul Tarrés, en mil carreras que se le ha petado el latiguillo, ha purgado con una botella de agua que llevaba en la mochila, seguro, y lo sabe. Sí, con el agua de bichí, de bichí ahí. Con la primera fuente que pillas. No jodas, ¿sí o no? Le metes la jeringuilla y a purgar. Qué bueno. Y para adelante, y para adelante. Ostras, pues no lo sabía. Y, vamos avanzando, va, entonces, fundador del proyecto de la marca Comercial Clean, Consolidados, y, y encima, no sé cómo decirlo esto, pero es una historia muy bonita, porque, volviendo un poco a lo de atrás, que, que tú habías sido campeonísimo y encima con un rival archiconocido como es Benito Ross, hubo una época donde tuviste ahí vuestros más y vuestros menos, pero curiosamente fundas tu propia marca y lo que tú dices. No, dime. No, que, que, que es una, es un hecho que, que seguramente ninguno de los dos estemos contentos de que haya pasado eh, lo escondemos en tiempo el llevarnos un poco un poco y ahora, se ha cortado. se ha cortado. Hecho. Que, que, que ninguno nos escondemos de que hubo una temporada muy, muy tensa. Sí. El 2013 a 2016, hubo tres años o incluso el año 2012 de chistos. De chistos. Y tensos. De los, sí, de los que ninguno de los dos yo creo que tenemos buen recuerdo ni estamos orgullosos. ¿Por qué? Pues, por rivalidad, por cambio de marcas, pasamos de ser hermanos a ser muy, muy, muy rivales y todo el día compitiendo contra el otro al final supongo que desgasta un poco. No lo sé. No lo sé, pero bueno, lo reconducimos. Mira, además, un día hablando con Benito, que yo no sabía la historia y lo que tú dices, además, además, además me alegra mucho y al final también es una lección de deporte, el fair play que siempre hablamos, que lo que tú dices, que no te sientes orgulloso de ese periodo ni él tampoco, pero es que además, además, estas situaciones se pueden reconducir y hecho fue que una vez me lo explicó Benito y casi me emocionó el hecho de que me lo explicó la historia. Dice, mira, con Abel hemos sido muy, muy enemigos y curiosamente, ahora que ha fundado su marca y como tú bien nos has explicado, te ha costado muchísimo levantarla hasta la situación que está ahora, pero curiosamente, cuando levantaste tu marca, fuiste el que le tendió la mano para apoyarlo y patrocinarlo, o sea que, que es curioso que el enemigo en su momento que acoja a, no sé, es una, no sé cómo explicarlo, no sé si lo ha entendido la gente, fue un hecho muy guapo, no sé si lo ha entendido la gente, sí, sí, fue un hecho muy guapo que de verdad, bueno, a ver, le digo la vuelta al mundo, pero en nuestro deporte fue la hostia, hablando mal, porque claro, pasamos del odio a decir, wow, estos tíos ahora se han vuelto a juntar en Clean, ¿qué dices? ¿sabes? Fue como... Tender la mano, limar las perezas, volver a ser hermanos. Y cuidado, cuidado, que yo ahora ya no, pero en ese momento yo estaba aún a tope cuando Benito entró en Clean y bueno, los dos estábamos a tope y fue como, nos vamos a ver en la competición pasado mañana, ¿sabes? Sí, sí, y bueno, a ver, Benito y yo estábamos condenados a seguir siendo hermanos y los hermanos a veces discuten, al final es el resumen y Benito vino a Caspe aquí a la fábrica y lloramos, nos abrazamos, nos sinceramos, que es muy importante y esto fue ya en 2016 y aquí seguimos juntos, al final estamos juntos y vamos, salvo tempestad, seguiremos juntos hasta que acabamos el paro. Hasta que se acabe la tempestad, hasta que se acabe la tempestad. Escucha, entonces ahora la situación actual tuya es fundador de Clean, mente inquieta, mente inquieta, porque no paras, porque no paras, ya te conocí en la época que eras inquieto y ahora lo sigues siendo más seguramente y sigues corriendo, he visto que sigues corriendo algo, no tanto buscar el rendimiento y Benito, Benito sí que sigue en la alta competición. Sí, Benito es eterno, ya lo sabéis, Benito tiene 39 años, hizo el otro día, cuidado, y sigue ahí. Es eterno. Él sigue buscando su límite, su top, y bueno, yo, a ver, mi historia es un poco más, es muy diferente, porque claro, Clean empezó a despuntar, yo seguí, o sea, yo el último mundial fue desde 2017, más de tanto. Sí, claro, tú has corrido con tu propia marca, con tu propia marca, o sea, hacía las dos labores. tres veces con mi propia marca, sí, 15, 17, 17, gané con Clean. Entonces, bueno, sencillamente en 2017 llegó un punto que Clean me absorbía todo el día, y bueno, para competir un poco en unas condiciones que no creía yo que eran las necesarias, pues dije, mira, me voy a pasar a 26, y disfruto aquí un tiempo, y me lo paso a ti tú. Más tranquilo. Sí. Y sigues ahí. Sí, pero me he vuelto a 20, porque en 26 no valgo para nada. ¿Cómo que no vales para nada? ¿Y eso? ¿No sabes purgar? ¿No sabes purgar los frenos? No, no, no me ha funcionado. Es otra técnica. La idea no me ha funcionado. Además, fue chulo porque dije, dos horas antes del último mundial, ¿eh? En China, estamos en China. En Chandú. En Benito a mi lado. Sí, en Chandú. En Chandú, sí, estuve por ahí. Con Benito al lado. Y yo en Areito al otro, que es otro compañero, dije, dos horas antes, dije, pase lo que pase, me voy a 26. Pase lo que pase, dentro de dos horas, que era la final. Y gané, pero, pero, me iba a pasar a 26 igualmente. Y he estado dos años y bueno, no han sido para nada lo que yo quería. Porque quieras que no, yo, igualmente vamos a las copas del mundo, a las competiciones, porque clina de estar allí. Hemos de apoyar a los pilotos, PADOC y demás. Y yo compito. Pero hostia, competir en una bici que no era la mía, sin entrenar demasiado, porque no entreno demasiado. Nada, es que no. Y encima, aún tienes el click, el click competitivo en la cabeza. Exacto. Tú llegas a la zona y quieres que no, se te enciende la vena de decir, bueno, voy a hacer cero. Pues es que no va a hacer cero. No va a hacer cero. Le voy a pegar de aquí, mentalmente, haces el movimiento y lo típico de Aliexpress y Amazon, Haces el movimiento y al final te quedas he hecho aquí un fiasco como una cátedra, casi me rompo la misma y me he llevado un golpe en el tobillo. Sí, y mental, sobre todo los golpes mentales. Han sido dos años de decir, o sea, bueno, este año fue plan, yo no sé para qué compito, ¿sabes? Porque es que me gusta mucho competir, pero en estas condiciones no. Entonces, me he vuelto a 20, soy más feliz que lo que he sido nunca y... Sí o no. Sí, ha sido como, soy como un niño pequeño ahora, espectacular. con la Coca-Cola, el niño pequeño con la bici de Triay y su Coca-Cola a saltar Coca-Cola. Sí, súper feliz. Y no sé, a ver, como se me ha dado muy bien la vuelta, hostia, dije, bueno, igual me preparo un poco e intento dar un poco de caña, pero fue justo cuando ha pasado todo esto, entonces ahora estoy un poco en stand-by, entrenando, pero bueno, pues un poco como todos, nadie sabe qué va a pasar, yo creo que no va a haber carreras, así que bueno, pues tengo otro año para pensar. Muy bien. Claro, porque este año vamos a ir acabando, llevamos una horita, me mola mucho la conversación de trial y porque además me mola, a mí me mola el trial, el bike trial y tal y bueno, pues ahora, ya te digo, me mola y vale, ya llevamos una hora. Entonces ahora la situación era, tenías que hacer el mundial en Alemania con los de mountain bike en Allstate. Es que no, no sabía, no sabíamos dónde es el mundial. Ah, no sabéis. No sabíamos aún. No sabíamos si otra vez Chengdu, si ya nos reuníamos con vosotros otra vez porque llevamos tres años en Chengdu con los de Urban World Championship. Sí, Urban World Championship, BMX y todo aquello, Street. BMX, Eliminator, todo esto. Que honestamente me gustaba mucho más cuando íbamos con vosotros, no es porque estemos hablando, sino el ambiente cross country, descenso y demás me gustaba mucho más. Pero ahora no sabemos nada. Han cancelado la primera copa del mundo, hay dos copas del mundo en Italia, en la zona más mala y más afectada de Italia, que no han dicho que no han dicho nada aún. Entonces, no sé qué va a pasar. Han cancelado los Juegos Mundiales de la Juventud en Francia. Bueno. Calendario parado. Claro, tú ahora, aparte de mirar tu calendario, también tienes que mirar el calendario para tus corredores o lo hacen ellos. Bueno, al final eso te acaba Bayo y Rey, es mundial, campeonato de copas del mundo, se lo hacen ellos. en lo nuestro, sigue siendo todo muy personal, como marca no hay, como marca no hay estas expresiones de competencias. No hay una disciplina de, sí, una disciplina de equipo no existe. A ver, no, tanto de que vamos todos juntos a esto y a esto, no. Nosotros sí que estamos presentes en todas las competiciones que podemos y estamos ahí para ayudar al equipo. pero no hay un esto, ¿compites tú aquí? No, ahora no compitas, resérvate para esta competición, no. Es todo muy individual y además que es lo que tú dices, el sorteo de caballo y rey que hay las copas del mundo que hay y ya está. El calendario nuestro es breve, suele ser breve. Y luego, luego durante el año entrenáis a tope y un poco exhibiciones también, ¿no? para, porque sí que es verdad que a nivel corporativo pues siempre el espectáculo de, bueno, espectáculo, sí, enseñarles vuestras habilidades en espectáculos también también ocupa tiempo, claro. Sí, muchos pilotos además se hacen, se dedican un poco a exhibición para ganarse un poco la vida también y bueno, lo hacen. Yo nunca, nunca he sido a mí, bueno, he hecho muchas exhibiciones, pero nunca he sido, no me ha centrado mucho. No, no. Benito, por ejemplo, se ha hinchado a hacer exhibiciones, César, Dani Comas, todos estos, han hecho miles de exhibiciones, miles. Kenny Belay, Kenny Belay, sigue haciendo. Kenny Belay es para mí piloto referencia en cuanto a un trialero de competición que se sabe montar muy bien. El equilibrio entre el show y la competición, ¿o qué? Sí, Kenny es, bueno, Kenny no sé cuántas veces campeón del mundo, el último mundial que vino creo que hizo podio, y luego se fue a la neve a América a hacer no sé cuantísimas exhibiciones, ¿sabes? En los partidos, es una mente... Sí, en los partidos de Los Ángeles Lakers, en la media parte, o algo así, hacen una exhibición en el centro de la pista. Está ahí, está ahí. Es un tío muy activo y un gran referente para todos en cuanto a un trialero, ya no solo un purista, trialero de monte que entrena y compite, sino un trialero de, bueno, de negocios, podríamos decir, ¿no? Un tío que compite, pero luego a la vez se sabe buscar la vida y moverse en ambientes que solo ha llegado él, la verdad. Bueno, como tú, tú no haces exhibiciones en la NBA, pero has montado tu negocio clean, digamos, Sí, pero bueno, no, no lo he montado, bueno, sí que la figura de Abel Mustierle seguramente, bueno, seguramente no, tiene mucho que ver y mucha influencia en que clean haya tenido éxito, pero no tiene nada que ver, o sea, para mí ahora, clean a mí es un trabajo 100%, ¿sabes? Que no, no exploto a mi imagen como puede hacer Kenny. Sí, sí, correcto. Muy bien, muy bien. Oye, Abel, una charleta guapa, ¿no? ¿Está molado o no? Muy guapa, mucha ilusión que me llames, ¿eh? Claro, mira, ¿sabes qué pasa? Que como no voy a los campeonatos del mundo ya, me cuesta ver a la gente, entonces, es la manera de verlo. El año pasado estuve en la Silla Hotel, que, o hace dos años, que mi hijo probó, probó una de las bicis que teníais allí en el parque cerrado que tenía. Ah, pues no te vi. A cada perro, a cada perro la probó. Oye, mi hijo, mi hija, los dos, los dos creo que he probado la bici. Y que tenía la espinita por allí. Sí, de anónimo, de anónimo, estaba yo ahí de anónimo, escondidito en la parte de atrás y lo probaron. O sea que, como no os puedo ver, pues he montado lo de las charletas. Para ver a la gente, para llamarlos y para charlar un poquito y para saber de las historias y las interioridades que tiene cada uno en sus inicios, que hay historias y historias y flipas. Hay espectaculares. Porque a veces, un poco lo que decía antes, al final tenemos un... Hemos inventado el deporte... Bueno, hemos, yo no, pero en España hemos inventado el deporte del trial. Vosotros lo habéis catapultado a la excelencia con todos los campeonatos del mundo que los tenéis, de los últimos 30 años, vosotros tenéis 28 veces. Lo tenéis vosotros. Y al final, pues dar un poco plataforma a vosotros y al trial que al final, ya te digo, os tenemos ahí un poco desmerecidos por culpa nuestra, también de los ciclistas. Porque a veces los ciclistas de carretera, los de mountain bike o quien sea, a veces, como con los de trial, como no se desplazan, como no se desplazan muchos kilómetros, como que sois menos ciclistas. Y al final, mira, curiosamente, tendría que ser lo que en las escuelas tendría que estar, la primera asignatura en escuelas de ciclismo sería pilotar una bici de trial. Bueno, la primera asignatura yo creo que es el equilibrio, ¿no? En una bici. Al final, lo primero que haces cuando te subes una bici con tres o cuatro años, te caes porque no tienes equilibrio. Entonces, el trial es la base de todo esto. Entonces, sí, tienes razón. a ver, tenemos que poner las escuelas de ciclismo nacionales a vender clinch ahí. A meter clinch a tope. Muy bien, Abel, pues nada, pues te deseo mucha suerte en esta temporada que quieres empezar en Rueda de 20, en tu comeback, en tu vuelta a los inicios y... En el retorno. Y también mucha fortuna y suerte con tu propia marca, con clinch y que sigáis trabajando a tope y nada, espero que en casa estéis bien. Sé que eres papá desde hace poco, que me lo dijiste ayer, así que bueno, estamos todo bien. En cierta manera, el confinamiento no te ha ido mal, también has disfrutado de la pequeña. Me ha venido muy bien, me ha venido muy bien, ha sido una pasada, sí, sí, sí. Perfecto, pues venga entonces, cuídate, un abrazo en casa. Chao, abrazos. Un abrazo. Chao. Aquí lo tenemos, ¿qué os parece? Habéis mustieles, que a veces pensamos que como son campeones del mundo, que tienen la vida resuelta, no sé qué, y que nacieron con una flor en el culo, pues no, imaginaos, el tío campeón del mundo durante no sé cuántos años, dominando el trial mundial, con muchísimos deportistas de muchos países que participan en ello, y el tío resulta que en 2013 se tuvo que refundar el mismo, crear su propia marca, picar piedra, y nada, pues seguir metido en el trial, que es lo que le mola. ¿Qué os parece? Haber mustieles, y ojo, sin desmerecer, pero que es el pequeño de los de trial, porque o pico en 12 mundiales, el otro con 10, el otro con 8, ya, 30 años, y a lo mejor 27 veces lo han ganado los españoles, ¿qué os parece? Pues ahí estamos, haber mustieles, un tío muy majo, muy interesante, muy activo, yo me acuerdo cuando estaba con nosotros en la selección española, ya os digo, que el tío le daban la bici, y de la bici, al final corría con el cuadro solo, porque todo lo demás lo toqueteaba, lo reformaba, lo reflotaba todo, y ahí empezó, la marca clean empezó a través de un freno, que resulta que no hacen frenos, pero bueno, empezó con los frenos, así que ahí estamos, otra charleta más que metemos aquí al YouTube, ya estamos colgando charletas casi casi a la par de lo que vamos produciendo con lo que vamos colgando, y mañana volvemos a tener otro campeón del mundo, un campeón del mundo muy especial, porque tiene una historia también, aquí todos los campeones del mundo tienen historia, es curioso, vamos a tener a Vlad Daskalou, actual campeón del mundo de Sub-23, actual campeón del mundo de Sub-23, que ganó el año pasado, el Mundial, y hasta que no se haga el Mundial, pues seguirá siéndolo, aunque ya esté en la categoría de élite, pero seguirá siéndolo, y nada, muy conocido en el mountain bike nacional, porque cuando era pequeñito, me lo tiene que explicarlo todo, porque aún tengo muy confuso el tema, pero de padres romanos, él no sé si nació aquí, o vino aquí de pequeñito, en La Rioja, y se ha formado pues en La Rioja como ciclista, y campeón del mundo de Sub-23, ¿qué os parece? Pues nada, pues mañana a las tres, Vlad Daskalou, ya veréis, nos vamos a reír porque es un tío más gente, y que me explique, que me explique esa sensación de ser campeón del mundo de Sub-23, que a mí se me olvidó, que gané yo en el 2000, y se me ha olvidado, que me lo vuelva a reflotar un poco esos pelíos ahí para arriba, ¿de acuerdo? Venga entonces, nos vemos mañana con Vlad Daskalou, ¡Chao, amiguetes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!